Claras, acá, este. Ok, y vas a tomar este color. Toma, y vas a hacer aquí, esta parte. Aquí. Así. Teñeando. Estás mal colocada, no importa. El detalle es que se te grabe la técnica. Ya lo puse, ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Cambio de pincel. Dame otro pincel más aclaro, dame este. Vas a tomar el color radillo, esa. Ok. Y vas a pintar. Abre, abre. Todo esto, aquí te lo voy a enseñar. Todo esto de este color. Arriba. Arriba del pliegue. Para que yo tanto pueda subirlo como bajarlo. Acuérdense que ya le hicimos esa clase en la vez pasada. Subo bajo, subo bajo, subo bajo. De tal manera que abro. A la hora que saturo, se abre. Se sigue viendo esto claro y esto claro. Y esto se ve mucho más hundido. Porque ese es el efecto del contour. En la parte del... Aquí voy a acentuar más, a tomar más producto. Este mismo. Llévatelo más afuera. Aquí, sin miedo. Aquí, hasta acá, mira. Hasta aquí. Todo esto. Y lo sube. Como ya es de ojo grande, cambiamos. Tomo tono chocolate. Y lo sube. Se van a ir muy guapas. No sé por qué luego se desmaquillan. Las he visto por ahí en el parque. En la plaza. Caminándose en rumbo. Pensativas. Caminándose en rumbo. Caminándose en rumbo. Caminándose en rumbo. Sí, jajaja. Caminándose en rumbo. Vean lo que voy a hacer con ello. Voy a poner un café. La que va a hacer. La que va a hacer. También la brocha de la de. Esta está perfecta. En la parte de abajo voy a poner primero la luz. Miren, arriba. Aquí. Miren, con un solo trazo. Con el pincel correcto. Marcas, eh. Este es un color dorado. Por ejemplo, puedo poner un amarillo con dorado en estas. Puedo combinar mis colores. Para que le den más luz. Y lo puedo subir. Lo meto aquí. Para que tenga más luz. Y luego con color oscuro. Poquito. Porque hace rato fue desde que manché. Voy a tomar el negro y lo voy a descargar. Para que tenga más luz.